Ahora, nuestra siguiente conferencia está titulada Solución de Problemas Sociales, que está a cargo del ingeniero Alejandro Hernández Flores, al que nos permitirá leer una breve reseña curricular. Es ingeniero industrial en calidad por la Universidad de la Salle y estudiante de maestría en proyectos tecnológicos de la Universidad de Guadalajara. Director de proyectos de emprendimiento social, ESMEDS, organización dedicada a impulsar el talento de los universitarios para cambiar el mundo. A través de los negocios sociales, mentor y facilitador de Social Lab México, acelerador al arte de impacto reconocida por el INEDER, y colaborador en Desesquivo TV, principal medio de comunicación digital especializado en emprendimiento social. Entonces, con el ingeniero Alejandro Hernández. ¿Listo? ¿Ok. Es que normalmente tengo problemas con el micrófono? ¿Por qué? Grito mucho. Me emociono mucho. ¿Cómo están? ¿Muy buenos días? Pero buenos días, ¿verdad? Como si realmente quieren estar aquí, si realmente les interesa saber cómo vamos a hacer las cosas de una mejor manera, y no solamente como nos están enseñando muchas veces. No es por generalizar, pero muchas veces. Y algo bien curioso que me acaba de suceder, toda esta semana, toda esta semana estuve trabajando como formador, más bien, soy formador del CERN, para Educación Media Superior, y estuve trabajando con un grupo de profesores, de docentes, de académicos, que son esas personas responsables, o en cierto porcentaje responsables, de la formación de estas generaciones que, posiblemente, sean los causantes, o seamos los causantes, de muchos problemas sociales. Podemos ser los causantes, pero también podemos ser los afectados por esos problemas sociales o medioambientales. Y lo más triste o lo más desconcertante es que estos problemas sociales o medioambientales buscamos quién es, quién es la persona, o este grupo de personas causantes. Y los tachamos, los satanizamos, y los responsabilizamos de una gran manera que hacemos campañas, marchas, manifestaciones, nos quejamos en redes sociales, y muy pocos estamos haciendo las cosas bien. O muy pocos estamos tratando de resolver esos problemas sociales o medioambientales. Y hay una estrategia muy puntual que nos ayuda a resolver esos problemas. Pero primero tenemos que romper un paradigma muy grande de cómo se están haciendo los negocios, cómo se están haciendo los emprendimientos. Si bien la zona metropolitana de Guadalajara es algunos consideran, no quiero decirles, algunos consideran que es este cívico valley de Latinoamérica, o es la capital de la innovación. Pero habré que analizarlo muy puntualmente. Pero aquí está el conocimiento, aquí están sucediendo cosas muy interesantes. Aquí se está desarrollando un ecosistema muy grande en temas de emprendimiento, innovación, ciencia, tecnología. Pero nosotros como formadores, ¿qué les estamos enseñando a los jóvenes para acceder a esas estrategias? Para acceder a este ecosistema. Y me permito iniciar esta charla con esta imagen que es de una película. ¿Quién te vio esta película? Es un es muy interesante. Es más de ahí que se ve que bueno que hay que decir. De esta película sale hasta el bebé de DiCaprio donde avientan los billetes, de avientan los billetes, para el susto de los de Alemania, ¿no? De ahí sale. Pero esta es una casa, perdón, es un caso real. El lobo de Wall Street es una persona, él era un corredor de bolsa muy importante en los años 90's. Él era experto vendiendo. Él sabía vender lo que le pusiera de frente. Tanto que vendía humo como corredor de bolsa. Vendía acciones que no valían nada. ¿Sí? Eso lo explica esta película de una manera muy extremista, muy chusca, muy interesante, donde se ven los excesos por obtener ese recurso. Pero esta película te dejamos un aprendizaje. Que este aprendizaje es el que nos han estado enseñando por mucho tiempo. Que si quieres ser emprendedor, que si quieres ser empresario, ser gran empresario, ser éxito, ¿sí? Tenemos que hacer eso. Tenemos que crearle una necesidad a un cliente para vender. Tenemos que crearle una necesidad para obtener esos clientes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es la enseñanza que hemos tenido por mucho tiempo. Créale una necesidad a tu cliente y serás exitoso. Y en esa película, esta persona, después de que se meten muchos problemas, tanto que llega al FBI, estuvo 22 meses en la cárcel, empezó a colaborar con el FBI, total, se dedicó a dar conferencias, nada más para transmitir sus aprendizajes. Y él dice, ¿cómo vamos a crearle una necesidad a tu cliente para ser exitoso? Y el ejemplo de esta persona no es mío. Pero solo para recordar, él se abre una pluma y le dice a la persona, véndeme esta pluma. Véndeme esta pluma y normalmente lo que nos están enseñando es, escribe el producto y empieza a ver. No, pues esta pluma es ergonómica y quita fuente y está bien padre y dice, no, no sé la cosa. A ver, persona número dos, inténtame vender esta pluma. No, pues mira, con esta pluma realmente tú la necesitas porque está buenísima y con esta oferta te va a salir más barata y si me compras tanta, no me interesa. Estamos hablando de crearle necesidad. Lo que hace esta persona, para poner el ejemplo, dice, ¿sabes qué? Tú, en este momento yo tengo un cheque en blanco. Tengo un cheque en blanco y la primera persona que le ponga su nombre y su firma es de esa persona. Ponle tu nombre y tu firma ese cheque. Sí, pero no tengo un nombre y más sorpresa de ver con la pluma. Esto es crear una necesidad. Crea una necesidad de tu cliente y obtendrás todo ese éxito, todo ese dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos de levantar la mano. ¿Quién está de acuerdo? Que hay que crearle una necesidad de tu cliente para generar un emprendimiento, para generar una empresa, para generar un negocio y ser exitoso. Esto nos han enseñado un montón de eso. ¿Sí? Estoy completamente de desacuerdo con eso. A eso nos ha llevado. Creable una necesidad de tu cliente cuando es el siglo XXI y hay personas actualmente que están haciendo caque en un hoyo que no tienen servicio de agua, no tienen acceso a la electricidad, servicios básicos de salud, de alimentación y me estás diciendo que hay que crearle más necesidad a tus clientes cuando el problema ahí están. Los problemas ahí están. No me digas que hay que crear más necesidad. Y lo más triste es que le decimos a los chicos y a las personas que para ser empresarios hay que crearle una necesidad de una persona. Crearle la necesidad. Y al seguir creando necesidad nos vemos en esto. Esas ocho personas, esas personas, representan, tienen exactamente la misma cantidad de dinero que el resto del planeta. Somos casi ocho mil millones de personas. Ocho mil millones de personas en este planeta. Y solamente ocho personas tienen exactamente la misma cantidad de recurso económico que todos nosotros. y nos estamos orillando a esto. Y no es, insisto, y no es por satanizar ni porque se vea mal y que ellos no son culpables ni responsables. No. El problema más grande es que nosotros estamos diciendo que hay que crear más necesidad para ser exitosos. Y es la única manera de hacer negocio. O la más rentable. cuando insisto, es el siglo XXI, señores. Y hay personas en este momento que no tienen acceso al agua, a la electricidad, alimentación, la educación. Y me están diciendo que hay que innovar para hacer el nuevo aire con la prueba de fuego y a prueba de balas. y realmente eso nos está llevando a ver esa desigualdad. Y una desigualdad que es muy notoria. Es muy, muy, muy notoria esta desigualdad. Y al menos si quieren, no le hagamos caso a esa imagen. A lo mejor es que está echopeada o salió de las redes sociales, no lo sé. Pero yo los invito el próximo fin de semana que tenemos intervención comunitaria. Y nos vamos a ir a la corona reguileta. Nos vamos a ir a la colonia del Quisate. Nos vamos a ir a la agrícola. Y eso está aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara. En este momento está sucediendo eso. Y el conocimiento que estamos transmitiendo y el conocimiento que les estamos otorgando a las personas se está enfocando a generar negocios para crear necesidades. Y para crear una aplicación móvil donde te conectes en la chela a las 3 de la mañana cuando no tienes ya quieres ir a la fiesta y vamos a los innovadores y tecnología. Me insisto, nos pasa en estas comunidades que, por ejemplo, en mi caso en particular me encanta jugar canicas cuando voy a las comunidades y estoy jugando con los niños y la primera vez que fui eran las 9 de la mañana y, a ver, vamos, los niños, ¿dónde están? Juguemos canicas. Y me dice una señora, no, ahorita no hay niños. Yo, ¿cómo que no hay niños? Es que están dormidos. Pues despiértelos. Vamos a jugar canillas. No. Ah, chido, ¿por qué no? Es que si los despierto me cuestan una comida más. Si los despierto no me alcanza para darles las más comidas. Yo prefiero que estos niños sigan durmiendo, que duerman el mayor tiempo posible para que no me cueste una comida. Estamos hablando de crear negocios que resuelvan otras necesidades y que generen más necesidades cuando está sucediendo esto. Y así como eso, ese problema, hay un sinfín de problemas sociales o medioambientales. Hay muchos problemas. Demasiados. Entonces no me digan que la única o la gran manera de hacer un negocio es crear más necesidades. Cuando el problema ahí está. Los problemas sociales y problemas medioambientales ahí están. ¿Cuántos dicen o no estamos inundando? ¿A cuántos chicos, a cuántas personas nos están desapareciendo? ¿Cuántas personas están sin tener acceso a darle la vuelta a su hijo y que salga agua? ¿Cuántos de aquí nos luchamos antes de estar por acá? ¿O en la noche por el tema del espíritu? Hay personas que vienen un mes sin luchar. Toda una vida sin acceso a largo. Y hay negocios y hay empresas que nacen para resolver este tipo de problemas. Esas son las empresas sociales. Son empresas que nacen para resolver un problema social o medioambiental. Y por empresas, entiéndase, empresa, es un negocio que va a tener utilidad de sí, claro que sí. pero lo más triste de todo esto es que desconocemos que existe este tipo de emprendimiento y que el conocimiento que tenemos como jóvenes universitarios se está destinando a irse a un clúster tecnológico, a desarrollar una aplicación, a irnos a gobierno. yo quiero trabajar en la mejor empresa del mundo y nosotros como formadores debemos de trabajar en la mejor empresa del mundo o tener la mejor empresa del mundo. Y ese conocimiento que tenemos nosotros por pertenecer a una élite académica, y lo pongo entre comillas élite académica, que nos referimos meramente a este 1% de la población que tenemos acceso a una educación superior. Somos muy pocos y este conocimiento ¿a dónde se nos está yendo? ¿A resolver qué? ¿A emprender en dónde? ¿Sí? Y este término de las empresas sociales no me lo inventé yo. ¿Sí? Y eso no es de un día para el otro. La historia de esta persona de Mohammed Yunus ¿Alguien tiene el placer de haber leyado uno de sus libros? Conocer a esta persona. Mohammed Yunus es el premio Nobel de la Paz 2006. premio Nobel de la Paz y él es economista. Claro, si es economista pues daría el premio Nobel de la Paz de la economía o el mayor galardón de economías. ¿Por qué le doy el premio Nobel de la Paz a un economista? Porque esta persona sacó de una pobreza extrema a un país completo. A un país. 50 millones de personas lo sacó de una pobreza extrema. Este país es más clave. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace un economista? ¿Cómo saca de la pobreza a todo un país? Él, doctor en economía, se va a estudiar a Harvard, regresa a su país por hacer algo. Quiero hacerlo por mi país. Y se empieza a dar cuenta dando clases en una universidad que tenemos que hacer algo. Y con los estudiantes nos dimos cuenta que en cuatro paredes no está la solución. Vámonos a la calle. Salgamos a la calle y conozcamos qué es lo que está sucediendo realmente. Se van a la calle y la historia es bien simple. Estamos a meternos y se encuentra una señora que está haciendo su artesanía. Y ella está haciendo su artesanía. Oye, la señora, ¿cómo le va con su negocio? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo no está haciendo? Es que muy apenas me alcanza el primer paredesanía. Lo que estoy ganando pues se me va a comprar más materia prima, apenas me alcanza para comer, para mí y para mis hijos, pero el mayor porcentaje de mis ingresos me va a pagar a un usurero. Este usurero es la persona que te presta dinero, pero con una tasa de interés muy alta. En promedio, una tasa de interés para un crédito en Estados Unidos o en la mayoría de la población es entre el 1% y el 3% anual más o menos promedio. ¿Saben cuál es la tasa que está el 1% diario? ¿Qué representa el 1% diario? El 400% anual. Estás pagando 4 o 5 veces lo que te prestaron. A la señora no le alcanza el jurídico esa deuda. Por más que trabaje, por más que lo haga, no le va a alcanzar y como estaba la economía en ese momento tampoco le alcanza muchísimo menos. Le preguntamos a mentiros a veces ¿cuánto necesita usted para comprar materia prima, saldar su deuda y poder comer? Un número que me dé alguien en dólares a perigües. ¿Cuánto necesita la señora para saldar su deuda, comprar más materia prima y seguir trabajando? ¿100 dólares? ¿500? ¿1.000? ¿Quién da más? A la 1, a la 12. La señora necesitaba 10 dólares americanos. 10 dólares americanos necesitaban la señora. ¿Qué hace Mohamed Yunus? Toma su cartera y se los da. Pero no podemos andar regalando billetes de 10 dólares por todos lados. ¿Qué necesitamos? Un préstamo. Dice Mohamed Yunus, vayamos a los bancos a que el banco de definición le preste a las personas. ¿Qué dijo el banco? ¿Por qué no? Dice, es que el pobre no paga. Realmente, pues, por vivir en esa situación no tenía estas garantías, ¿sí? No tenía este aval. Entonces, el banco le dice, ¿tú eres economista? ¿Cómo no te ocurre venir a decir que le dé dinero, que le preste dinero a los pobres? ¿Qué hace Mohamed Yunus? Crea su propio banco. Crea el gran impán. Crea el banco de los pobres. Crea el banco de la aldea. Y a través de estos microcréditos, las personas comenzaron a transformar su realidad. Empezó a confiar en la señora, en la misma aldea. Y no me digas que las personas pobres no pagan. Porque, ¿saben cuál es la tasa de repago promedio de un banco convencional? Aquí, van home, van a... es entre el 40 y el 60% de repago. ¿Saben cuál es la tasa de repago de grado en banco? El 98%. No me digas que las personas pobres no pagan. Lo que necesitan es que confíen en estas personas. Y que vean a las personas que tienen el problema y dicen que se pasa a este problema en base en su usuario. Por eso, se está sacando a las personas de esta pobreza con un microcadrín. Pequeñísimo. Entonces, el conocimiento que tenemos como jóvenes universitarios, como personas preparadas, ¿por qué no lo destinamos a resolver ese tipo de problemas? A lo mejor, ok, no vamos a crear el banco, pero hay problemas muy particulares que requieren que requieren de soluciones muy particulares. Y el conocimiento que tenemos nosotros desde la parte ingeniería, de diseño, de salud, agropecuario, de lo que se te ocurra, abonas a resolver los problemas que sean los medioambientales. Claro que sí. Es por eso que con este negocio, este negocio social, Mohamed Yufus es considerado el padre de las empresas sociales. Es por eso que él es acreedor al premio Nobel de la paz. Porque sacó a todo un país de esta pobreza. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí en México? ¿Qué es lo que sucede en otras partes del mundo? ¿Sí? Tengo tres casos muy particulares, pero antes de entrar a esos casos muy particulares, ¿de qué va esto de las empresas sociales? Ok, sí, problema social medioambiental, aquí lo tenemos. Y ya hay personas que trabajan para resolver este problema. Tenemos todas las organizaciones de la sociedad civil, todas las asociaciones civiles, todos esos grupos colectivos que trabajan por una causa. Y lo hacen muy bien. Y resuelven el problema muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es la limitación? Dinero. Siempre el problema con las asociaciones civiles es el recurso económico. Y se habla que el 60% de su tiempo, de su esfuerzo, se va en estirar la mano. Y a ver quién me paga, y a ver quién me ayuda con qué causa. Es que mira, estoy trabajando con niños con cáncer. Es que mira, trabajo con personas con discapacidad. Échame la mano, empresa, échame la mano a más personas. Es que es bien padre lo que estoy haciendo. Pues sí, órale, y ahí te va. Pero hasta qué punto, hasta qué punto vamos a seguir donando. pero el impacto que están generando es muy bueno. Lo están resolviendo de una manera genial. ¿Sí? Este es este punto que tenemos de este lado. Las asociaciones civiles, todas las OSCs, organizaciones de la sociedad civil, o las ONGs, las no gubernamentales, lo hacen de esa manera. Y son expertos en generar un impacto social o medioambiental positivo. Son expertos. pero no tienen un modelo de negocio. Depende de donativo. Y del otro lado, tenemos las empresas convencionales. Las empresas convencionales que son expertos vendiendo, que tienen un gran producto y un producto muy bueno. O no está bueno, pero está por todos lados. Transnacionales que están presentes hasta los más reconditor lugar. Pueden no tener agua, pero está el producto. Y tienen las mejores estrategias y tienen los mejores canales de distribución. Y están presentes en todos lados. ¿Quién se les ocurre? Coca-Cola. Coca-Cola presentes a las mejores conferencias. Siempre. Siempre sale Coca-Cola. Ok, tomemos el gaso de Coca-Cola. ¿Qué vende Coca-Cola? Ah, ya salió. Coca-Cola vende felicidad. Ah, ya salió Coca-Cola. Sí, me despertaste hoy bien triste en la mañana. Ay, me cojo. Claro que no. No vende felicidad. Dicen, vende momentos con tu familia. Vende alegría. Vende experiencias. No. Solamente diabetes y una botella. Con sus estrategias de mercadotecnia, de publicidad, con todo, se inventaron a los citopolar y a los Santa Claus. Seguimos consumiendo esos productos. Siguen consumiendo esos productos. ¿Sí? Son expertos generando negocios. Pero este producto, ¿qué tiene de impactante positivamente? Nada. No resuelve ningún problema. Ningún problema no sirve de alimentar, pero tienen las mejores estrategias. ¿Sí? Saben hacer negocio de la perfección. Perfecto. Y muchos de repente por acá salen, espérate, es que Coca-Cola no está malo. Es que es una empresa socialmente responsable. Ay, mira, gracias. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? El texto socialmente responsable es meramente como dicen por ahí algunos, taparle el ojo al macho, ¿no? Que si realmente el problema que quisiera resolver Coca-Cola fuera el de reforestar, que fuera el de reciclar el plástico, todos los residuos, otro cantar sería. Pero ellos se dedican a vender diabetes en una botella. Punto. ¿Sí? Que tenga la certificación, que tiene ciertos lineamientos, órale, te la compro, ahí está. Pero no me digas que es lo mismo. ¿Dónde están las empresas sociales? Justamente en el centro. Toman lo mejor de cada uno de estos puntos. Resolver un problema social o medioambiental, generar un impacto social positivo, pero no es a través de los modelos de negocio. Con todas estas estrategias, con todo este conocimiento, aquí estamos nosotros. Con las empresas sociales, generando un impacto social o medioambiental positivo. y ese impacto va a estar directamente relacionado a los ingresos. Entre más ingresos tenga, pues más impacto yo voy a generar. Pero la razón de ser es generar ese impacto y no vender diabetes en una botella. Ni tampoco estar dependiendo de a ver quién me va a dar dinero para generar este impacto. Nos queda un poquito más claro de qué va a ser de las empresas sociales. y existe. Y fue de una semana en que un grupo de profesores de medio superior lo alcanzaban a comprender a la profesión. Dejé, espérame, tú quieres ganar más dinero. Quiero ganar dinero. Sí, es un emprendimiento. Pero la razón de ser de mi emprendimiento es resolver esos problemas. Ese es mi propósito. Quiero resolver esos problemas y ser o medioambiental. Y sí, tiene que tener los modelos en el poste. Este es un caso mexicano. Es una empresa social. Y en un México yo les preguntaba ¿qué problema creen que lo sube en un México? Dicen, no, energía eléctrica. No, panelos solares. El problema. Efecto invernadero. Contaminación, ¿verdad? ¿Deficiencia de los tres poblaciones donde no hay acceso de luces? Por ahí va. La primera se llama iluméxico. Resuelve un tema de iluminación. Y por iluminación entiendes esta calidad que existe al momento de generar lúmenes. Que se pueden generar lúmenes de muchas maneras. Algunos lo generan con energía eléctrica, ¿sí? Otros con energía mecánica y tenemos el sol. ¿Sí? O a través de la combustión. Ellos trabajan en comunidades rurales. Trabajan en la sierra de Tarzán donde el aire se regresa, donde la infraestructura de la comisión jamás va a llegar. Porque son comunidades muy pequeñas. Y el retorno de inversión jamás se va a dar. Dicen, ok, pongamos un par de fotovoltaicos. Pero yo les pregunto, un par de fotovoltaicos, ¿cuántos de los vamos tenemos? ¿Por qué no tenemos? ¿Saben cuántos? Entre 50 y 90 mil pesos aproximados con una casa de interés social. Una casa pequeña. Si estamos hablando de construcciones rurales, ¿van a pagar 50 mil, 90 mil pesos? Claro que no. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo innovamos de esa manera? ¿Para monedas rurales? ¿Sabes qué? Ellos vinieron un panel fotovoltaico donde es de bajo costo ya que reducen los porcentajes de silicio. Y son paneles más pequeños que solamente dan abastecimiento para encender de dos a tres lámparas. Pero con esas dos o tres lámparas cambia por completo la realidad. Las personas están quemando gas, dice velas, clorgeno, biomasa, ¿cuántos son los efectos que está teniendo en tu sistema respiratorio? Y todavía agrégale el tema medioambiental. Pero muchos van a decir, espérame, entonces ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se lo vas a vender? Es que ¿por qué les vas a vender? Regálaslo. Ahí está el gobierno que se lo regalen al chico. ¿Sí? Estos paneles fotovoltaicos son de bajo costo, tan bajo costo que se los venden a través del sistema de microcréditos. Pero van a decir otra vez, ¿por qué les quiere sustituir el dinero en el agro? Es que pobre cifros. Es que no podemos hablar de personas que vienen a la base de la pirámide como víctimas. Son clientes. Y hay un estudio muy particular que se habla que hasta el 25% están dispuestos a pagar el 25% más que nosotros. con tal que le resuelvas el problema. El problema de iluminación. El problema donde las personas, los niños no pueden hacer su tarea. No se pueden hacer actividades domésticas. A las 6 de la tarde se acabó su actividad. ¿Sí? Entonces, estas personas estaban consumiendo esto que les comentaba. Gas, diésel, velas, aerosé. Y se habla que están invirtiendo hasta 30 pesos semanales en gas, diésel, velas, aerosé. ¿Qué ha sido México? Esos 30 pesos los vas a estar dando y al cabo de dos años la tecnología te pertenece. Es tuya. ¿Sí? A eso nos referimos a un modelo de negocio que esté diseñado para los usuarios. Que esté pensado para las personas en situación de vulnerabilidad. Pero esto no es nada más decir ah, mira, y aquí está el problema, yo tengo la solución, te lo meto que ahí tengo la gana. Así no funciona esto. En las comunidades rurales, allá en la selva de Tarzán, donde el aire se regresa, está lejísimo. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos reparar un par de fotocontáneo? ¿Y en la comunidad lo saben? ¿Qué dicen? Ah, espérame. Oye, Manuel, fíjate que no aprendí un poquito, échate la vuelta, ¿no? Porque para que me revises ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo la hacemos? Pues hay que capacitar a alguien. ¿Sí? En una familia tenemos al papá, a la mamá, a los hijos, ¿a quién capacitamos? ¿A la mamá? 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 Me voy a ir por lo convencional. Normalmente tenemos esta filosofía o esta forma de pensar muy machista y lo primero que pensamos es al papá, al hombre de la casa. Sí, claro. ¿A la mamá? Y regresa a las ocho, nueve de la noche cuando no hay la mamá? Entonces, no nos escuchamos. ¿A la mamá? ¿Pero qué sucede en esas comunidades? Certo. Son todavía más machistas. Porque su cultura, meramente su forma de pensar, dice, tú, forágio, no puedes ni siquiera interactuar con mis mujeres. No puedes dotarlas de conocimiento. Está prohibido. Y hazle como puedas. Entonces, la mujer, tampoco la vamos a tener que apuntar. ¿Quién nos queda? Eso es su mujer. Diseñó un sistema que a base de juegos enseña a los niños cómo funcionan los paneles fotovoltaicos. Y al momento que los niños están jugando tan sencillo como el palito verde con el palito verde tienen que estar pagaditos para que el mojito esté parpadeando como una estrellita para que la lámpara esté brillando como el sol. Al momento que los niños están jugando transfieren el conocimiento a la mamá. Y la mamá es la que hace la reparación. A eso nos referimos con un diseño centrado en el usuario. Hay que considerar qué es lo que está sucediendo. Cómo actúa, cómo piensa, qué ve, qué siente. Y no es nada más decir, tengo el palito fotovoltaico, aquí te lo hidraco, cállate con la larga, muchas gracias. ¿Sí? Así no funciona esto. Las empresas sociales tienen que incluir a todos y cada una de las personas. De esto van los emprendimientos sociales. Este tema de la captación de agua pluvial es el segundo ejemplo que traía para ustedes. Que podemos hablar de captación de agua pluvial, pero pues ¿cuántos estamos captando el agua pluvial? Muy poco. ¿Sí? Muy poco lo estamos haciendo. Si no es que nadie le está al salvo. Pero hay comunidades que no tienen acceso al agua. Ponemos un sistema de captación de agua pluvial para tener esta base en el mismo. Pero el tema de aquí es tenemos que saber identificar cuál es el reto de diseño. Si bien se habla que el 70% valiente de nosotros, cada uno de nosotros tenemos el 70% de la infraestructura necesaria para instalar un captador de agua pluvial. ¿Por qué? Ya tenemos el techo, ya tenemos para almacenar un aljibe, una cisterna, un tinaco, ya tenemos la red doméstica, ya lo tenemos. ¿Y por qué no captamos el agua? Porque no te duele. Porque es bien fácil para así darle la vuelta a la llave. Es bien sencillo. Pero ahora, ¿cuál es el tema con la captación de agua pluvial? No es algo que ellos inventaron para nada. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los primeros 10 minutos de agua de un cubazo? Lluvia ácida. Y por lluvia ácida no es agua que te caiga y te derrito. No, no, no. Meramente es una variación del pH. ¿Cómo le hacemos para separar los primeros 10 minutos de agua pluvial? Hay que prepararse para cosecharla, limpiar el techo, limpiar todas las tuberías, purgar el talón, estar listos para cosechar el agua. Tenemos que incluir a todos y cada uno de ellos. No lo pierdo. Contarles un último caso que este caso no tiene que ver con el tema energético ni con el tema de servicios. Si no, Julio Borbolla se dio cuenta de algo. Y todo surgió purmeramente en experimento. Vele como psicóloga, pues, psicólogo infantil y quiere sacarle la sopa a los niños. Quiere sacarle la sopa a los niños. Y es bien complejo. Y a lo cual esos niños fueron violentados de alguna manera. Y supongamos que este agresor se parece a Julia Borbolla, pues menos te voy a contar. ¿Qué hace Julia Borbolla? A través de un software, a través de un avatar, a través de la tecnología, diseñó un sistema que es meramente una caricatura que sale y sale en pantalla y está sentado el niño. El primer experimento fue ese. El niño, en este caso era Mariana, estaba sentada viendo la pantalla. Estaba viendo la pantalla y aparecen antenas. Antenas es este extraterrestre. No tiene sexo, no tiene género, no tiene preferencias, no es niño, no es niña, es un extraterrestre. Que llega y empieza a interactuar, que es manipulado por Julia Borbolla, a través de una computadora. La habitación, el consultorio está adaptado, pues con todo el sistema solar, estrellas, planetas y se sienta Mariana. ¿Sabes qué Mariana? Te voy a presentar a un extraterrestre que solamente habla con niños. Yo me tengo que ir. ¿Te gustaría practicar con antenas? Vas. Se va Julia Borbolla y aparecen antenas en la pantalla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, yo soy Mariana. Hola Mariana, mucho gusto, yo soy Antena. Vengo de un planeta que se llama Cenópolis. Y cuéntame Mariana, ¿tú con quién vives? ¿Qué haces en el planeta Tierra? Ah, pues yo voy a mi escuela, me gusta jugar con mis amigos, yo vivo con mi mamá, con mi papá, con mi hermanito, con la niñera, con mi abuelita. Bueno, qué interesante. Pero sí que en mi planeta no hay niñeras. ¿Qué es eso de una niñera? Ah, pues la niñera, la señora que te cuida, que te da de comer, que te ayuda con tus tareas, y que te pega cuando tu papá no está. Este fue el primer experimento de Antenas. Antenas ha descubierto qué es un papá. si me conviene jugar con mi hermanito, si realmente vale la pena ir a la escuela por las actividades que hacemos. Antenas ha encontrado qué es un abuelo y puede, hay un sinfín de descripciones que los mismos niños están transmitiendo, pero están transmitiendo porque se genera un vínculo empático tan fuerte, tan grande, que está generando un impacto social muy grande. Y se habla que los emprendedores sociales, el impacto más grande que podemos generar es llegar a que inciden en políticas públicas. Y eso ha logrado Antenas. Eso logró Pulea Huaboy. Logró que esos testimonios que fueron dados a una pantalla sean considerados ante el Ministerio Público. y que realmente se pueda se pueda actuar en contra de este agresor, que pueda proceder una interacción con una pantalla. No me digan que es más importante seguir generando necesidades, seguir siendo emprendedores que hagan aplicaciones móviles que te conectan a la chela a las 3 de la mañana o en el cajón. Todos los problemas ahí están. Tenemos que hablar de estos proyectos, tenemos que hablar de estos emprendimientos y si bien Guadalajara o la zona metropolitana es este actor del ecosistema, es este gílico válido donde están la innovación, la ciencia, la tecnología, los conocimientos de los jóvenes, ¿por qué no diseñar este tipo de proyectos que resuelvan este tipo de problemas? Y todos y cada uno de ellos tienen un modelo de negocio. Todos y cada uno de ellos. Oh, me causa bastante conflicto que vamos al WAD, o vamos a usted y hablan de software y desarrollo y drones o hablan de como sea productos de consumo. Sí, está bueno, no quiere decir que está mal. Pero de 100 chicos, de 100 chicas, dame dos que crecen en emprendedores sociales. Dame dos. Dice Mohammed que si el mundo y el mundo por ciento de la economía se empieza a mover a través de los negocios sociales, hasta entonces el planeta va a estar cambiando. Necesitamos este tipo de emprendimientos, este tipo de proyectos que resuelvan esos problemas sociales o medioambientales y no crear más necesidad. La necesidad de que ahí está. El problema social o medioambiental ahí está. Y el conocimiento también está. Nosotros como formadores lo estamos dando y está generando. Pero dame un poquito de ese conocimiento para generar el tipo de solución. Solo les quiero contar un poquito más en los últimos dos minutos qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo lo estamos haciendo. Tenemos este programa que es el Laboratorio de Innovación Social donde tomamos a estos jóvenes, a estos jóvenes universitarios que quieren, que desean hacerlo, que tienen todo el conocimiento para hacerlo y nos vamos a comunidades en situación de vulnerabilidad a identificar estos problemas, a que ellos mismos propongan la solución. Que ellos con su conocimiento de ingeniería, de diseño, de salud, agropecuario, económico, administrativo, social. Con este conocimiento nosotros generamos equipos multidisciplinarios que realmente están abonando a resolver este tipo de problemas y trabajamos directamente en comunidades y nos vamos a generar estos diseños colaborativos siempre pensados en el usuario. Siempre, en todo momento. Y no es porque a mí se me ocurrió en cuatro paredes un proyecto de emprendimiento porque mi profe dijo que está bien chido y ahora voy a buscar un fondo para hacerlo. Porque sí, en Excel todos los proyectos son viables, rentables, factibles y sustentables. En Excel todo funciona y en Excel todo está buenísimo. Pero ¿quién te dijo? ¿Quién es tu usuario? Si realmente lo quiere o no lo quiere, ¿va a pagar por él o no va a pagar por él? ¿De qué manera van a pagar por él? ¿Cómo van a interactuar más frío, caliente, grande, chiquito, verde, dorado, azul, peras, mazanas, frutas, perros, gatos, ¿qué? Tenemos que diseñar siempre con y para la comunidad en todo momento. Y de esos ejercicios han habido cuatro generaciones, estamos hablando de la quinta generación, donde los mismos chicos primordiales son los que quieren generar este impacto social o medioambiental. Y nos vamos a la comunidad a hacer eso. Hay muchos proyectos de muchas índoles, temas de electricidad, de alimentación, de educación sexual, ¿sí? Que están generando un impacto bien interesante. Y no me queda más que dejarles una frase bien interesante y más que una frase es una filosofía, es una forma de pensar y hacer las cosas que tenemos que cambiarlas. ¿Sí? El sistema B nos habla de que ya basta, ya no queremos la mejor empresa del mundo, ya no necesitamos trabajar en la mejor empresa del mundo y ser el mejor empresario del mundo y la mejor empresa del mundo. Tenemos las mejores empresas para el planeta, los mejores emprendimientos para el mundo. Tenemos que redefinir lo que es el significado del éxito y generar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Pasamos ahora a la segunda pregunta y respuesta. Misma dinámica. Una, dos y hasta la mitad de la mitad. Antes quería dar muchas felicidades como bien. Hay una frase que todos conocemos. El que no vive para servir y no sirve para vivir, ¿cierto? Y en lo que pasa con muchos sociólogos que estamos en una carrera, tenemos la idea de que inmediatamente nos busquemos un trabajo. Pero a ver lo que cae. Yo creo que como dices tú, nos falta no solamente ser empleados sino empleador y como dices tú, de manera social. Hay una manera en este caso, lo dices tú a nivel facultad, pero a nivel por ejemplo bachillerato porque nosotros queremos a lo mejor desde ahí empezar todavía a creerse un poco más de conciencia humana a los muchachos porque lo que les falta es la parte socioemocional porque yo he tenido que ver hace muchos jóvenes que están golpeados que a lo mejor tienen esperanza de terminar la preparatoria. Así lo dicen. Entonces yo creo que es una manera como de buscarles ese impulso de sentirse útiles a la sociedad e evitar que hay casos como los que hemos tenido cuando hay un plan de ser tan o hasta caen en suicidio porque se sienten inútil. Una manera de que se necesite y hay una manera de ponerlo a nivel marxillerato también. Sí, definitivamente. O sea, esto no es exclusivo para un grupo o un sector de la población. Para nada. Definitivamente y lo que no nos interesa a nosotros es empezar desde el tiempo desde la primaria. O sea, desde la formación básica. Darnos cuenta que lo que se puede estudiar puede resolver un problema social y si no lo estudias no pasa nada. Pero somos ciudadanos de un planeta y lo que nosotros generemos ya sea el conocimiento o actividad económica que vayas a laborar en algún punto que tomen en algún puesto de poder que tomen decisiones tengamos en la cabeza que eso abona resolver un problema social y no es exclusivo para un grupo de un sector de la población y tampoco puedo decir que es para todos y que todos en el mundo tenemos que ser emprendedores sociales y que todos vamos a ser a partir de ahora de ese tipo de proyectos pero al menos una, dos, tres personas de cada grupo que sepan que esto existe y que se puede hacer y que hay toda una metodología para hacerlo sería fenomenal. La realidad cambiaría. Pero no, no es exclusivo de una formación superior para nada. Tenemos personas que a lo mejor estos grupos vulnerables que dicen sabes que yo ya no puedo por X o Y circunstancia ellos, ellos conocen el problema a la perfección. Ellos saben cuál es la situación que se están viviendo en sus calles con sus familias. Ellos abonan también a la resolución del problema. ¿Sí? Tenemos la otra de aquel lado. Sí, hola. Buen día. Hola. Conozco un poco de trabajo de ESMEN porque estuve en Epicentro acompañando un grupo que desarrolló justo a los de ASPI. Super. Entonces, creo que como tú lo dices no todos van por esta línea de el apoyo y generación para la modificación de condiciones pero en esta vinculación ustedes están trabajando porque ya estuve en el taller con ustedes. Siento yo un poco que a los docentes que trabajamos sí con estudiantes que van por esa línea o que intentan hacer intervenciones psicosociales al menos en mi caso tenemos como el tiempo muy limitado en la corrícula. Nosotros obedecimos a materias que están definidas ya en semestras cuando ya son semestras ya son como casi cuatro meses y eso nos complica mucho en que los chavos puedan avanzar con un proyecto de este tipo. entonces en esta vinculación que ustedes quieren generar al menos con las universidades si podrían no solo decir bueno esto es nada más lo que hacemos y con esto podemos cuidar los chavos sino comentar alguna relación en la que podamos adecuar los tiempos para que los chavos no desarrollen algo en cuatro meses que es imposible por el diagnóstico todo lo que conlleva sino algo más que no pueda pegar a la currícula en nuestra realidad particularmente por lo menos en la educación que es psicología y en el área de psicología social lo cual estaría muy bien pero que se cortan los semestres y nosotros no podemos ni obligarlo ni extender los semestres entonces sería más como una petición que si ustedes pueden de alguna manera no sé visibilizar la forma en que ustedes trabajan porque ellos tienen que llevar materias no solo llevan una materia sino llevan muchas y además pues obedecemos a tipos institucionales que la persona ese es el gran reto a mi me encantaría sentarme con la persona o el grupo de personas que generan estas currículas y créeme que en cualquiera de las materias en cualquier momento se puede generar y somos lo más flexibles posible la metodología no es impositiva no es decir esto tiene que ser así si no es así no funciona para nada es 100% flexible pero creo que estamos en el momento que justamente crees al cielo se está dando esa apertura de ok primero tenemos que dar a conocer que existe esto y ahora pensar como lo vamos a integrar a estas líneas de acción a esta generación de conocimiento a estas currículas nosotros estaremos encantados se ha trabajado muy fuertemente en CUSEA pero aún seguimos trabajando para que si existe el primer punto de alguna materia o de un grupo de materias o de una misma academia que se lleve este primer ejercicio pero nosotros seríamos las personas más felices en incluir esto en estos planes encantadísimas cada uno tiene una pregunta de este hola que tal buenos días todo lo que mencionas me hace una resonancia en los jóvenes de los estados actualmente hay un un momento en un hombre que gira en torno a qué van a hacer en su futuro tanto para los jóvenes universitarios como ahora en el proyecto donde yo trabajo que es una ingeniería superior que viene muy por recurrentemente la palabra emprendimiento regularmente he dicho que ya no quiero estudiar quiero emprender entiendes o que de igual manera yo también podría entender que es un primer aparte de gran universidad o de gran universidad y esta es una opción que puede para ellos generar una posibilidad entonces mi pregunta va encaminada a que si consideras que el emprendimiento social como una opción viable para la construcción de proyectos de vida de los estudiantes su egreso y que se depende del contexto para que el emprendimiento tenga un resultado de la situación gracias 100% la respuesta es sí definitivamente este puede ser el lugar que te vayas a poner en la cafetería o las armeladas artesanales o el tianguis que hacen en crucear o que hacen en otras instituciones me toca muy particularmente evaluar algunos de crucear que es un tianguis o sea emprendimiento igual a vender churritos ¿sí? y no claro entonces sí eso se aprende así lo vamos a decir tecnológicamente emprender es iniciar un camino de X o Y y se ha acuñado muy grande o muy fuerte a los negocios pero hay negocios sociales que realmente estos emprendimientos resuelven esos problemas y es y te cuento el caso bien particular de 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 México que yo los conozco y estas personas podríamos pensar que no ganan dinero este chico está en un grupo de WhatsApp donde estoy yo y pone pues estoy buscando un Rudy ¿sí? la renta es de 15 mil pesos mensuales y necesito tres personas yo pensé bueno 5 mil cada quien no 15 mil cada uno ¿sí? entonces el poder adquisitivo que tienen esos emprendedores es muy grande ¿sí? porque existe este océano azul de la base de la pirámide que definitivamente se puede generar proyectos pero el tema es decirle ok quieres ser emprendedor y vender churritos bueno ¿qué te parece si primero vemos si los churritos resuelven un problema de la gente ambiental y meter ese espíritu en él seamos emprendedores sociales y la segunda pregunta era que depende del ecosistema o depende del contexto definitivamente depende 100% del contexto en el que se está desarrollando esta persona si ellos viven en una situación de vulnerabilidad a pesar de que viven en una situación de vulnerabilidad es más sencillo realmente generar esos proyectos porque ellos conocen el problema a la perfección y si definimos el problema a la perfección tenemos más del 50% de la solución resuelta o el 50% de la solución avanzada entonces depende del contexto y no hay contexto bueno ni malo para ser emprendedores sociales bueno pues muchísimas gracias 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 gracias